Solo ansiando tus caricias Como un loco que no cesa de rogarle al corazón Que vuelvas, que vuelvas a mi lado Solo, sentado en el baúl de los recuerdos Que no deja ni un minuto mi cabeza Que piensa que eres cierta Y que estás aquí conmigo Invadiendo los minutos Desafiando mis caricias Con tus besos que ayer eran míos Y míos los segundos de tu cuerpo De cierto, yo te pienso Con tus besos que ayer me decían Que eran mías tus caricias Que tus piernas temblaban con las mías Y que puedo hacer Si eres solo un sueño Solo pensando que mis sueños se hagan realidad Si algún día te encuentro en mi ciudad Será fácil amar Despierto Y si estás aquí conmigo Invadiendo los minutos Acallando mi sonrisa Con tus besos Que ayer Eran míos Y míos Los segundos de tu cuerpo De cierto Yo te sueño Con tus besos Que ayer Me decían Que eran mías tus caricias Que tus piernas temblaban con las mías Y que puedo hacer Si eres solo Un sueño Y que puedes ser mejor Oh 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 Gracias por ver el video.